El mundo piensa Que eres fácil de olvidar Y yo sigo sin explicarme lo que siento No te he olvidado entre botellas de champán Quedo pendiente que usted me diera mil pesos Tengo lo que yo quiero y vivo como había soñado Pero a mi lado no tengo una buena girl Los lujos me los miran, ahora paso por un lado Y en este mundo sin ti sigo siendo el rey Dime que hay que hacer, va a merecer Un tiempo más entre tu cuerpo y esos labios No va a escuchar de mi jamás Todo lo que te dije ahora sale ya sobrando Y así es compadre Que puro serte viejo Así nomás compadre Suspiro al viento deportivo y al avión Me activo y me olvido de los malos momentos Buena madera dejó huella donde voy Sin ti he cambiado ya no sé ni lo que siento Tengo lo que yo quiero y vivo como había soñado Pero a mi lado no tengo una buena girl Dos lujos me los miran, ahora paso por un lado Y en este mundo sin ti sigo siendo el rey Dime que hay que hacer, va a merecer Un tiempo más entre tu cuerpo y esos labios No va a escuchar de mi jamás Todo lo que te dije ahora sale ya sobrando Sin ti he empezado, por un lado no me voy Cancel M th- P- B Si B